Tema 2 de ginecología. Síndrome de ovario poliquístico. Voy a comenzar con la definición diciendo que es la endocrinopatía más frecuente en las mujeres en la edad fértil. Este se caracteriza por una oligovulación o una anovulación, con signos de hiperandrogenismo y numerosos quistes en los ovarios. También se lo conoce como el síndrome de Stein-Leventan. En cuanto a la etiopatogenia del síndrome de ovario poliquístico, podemos ver 6 factores. El primero se produce una disfunción hipotalámica. En este hay una hiperspulsatibilidad de la hormona liberadora de gonadotrofinas. El segundo factor se dice que hay un aumento secundario de la hormona luteinizante. Esto produce que en consecuencia haya un aumento de andrógenos a nivel ovárico y también un aumento de andrógenos a nivel de las suprarrenales, lo que produciría los síntomas de hiperandrogenismo. También la disminución de la hormona folículo estimulante. Esta condiciona al inadecuado crecimiento folicular. Los andrógenos que se encuentran circulantes son transformados a estrona en el tejido graso periférico. Para la resistencia de la insulina que presentan los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, esto produce que hay un incremento de andrógenos. En consecuencia, los andrógenos son transformados a estrógenos y eso también produciría los síntomas de hiperandrogenismo. La obesidad agrava la resistencia a la insulina y que puede existir y contribuye a un factor condicionante a la nebulación crónica. En cuanto a la anatomía patológica del ovario, macroscópicamente se ve un ovario aumentado de tamaño. Su pared se encuentra lisa y se dice que es algo grisácea. Microscópicamente se puede ver lo más característico que una hiperplasia de las células de la teca. La granulosa se encuentra poco desarrollada y se puede ver como en la imagen varios quistes se podrían observar, como ven aquí. También se dice que hay una fibrosis y un agrandamiento de la capa albúgina, que es la capa que rodea al ovario. En cuanto a la clínica, lo más característico son las alteraciones del ciclo menstrual que afectan a la nuvena, son un 70%. Puede estar presentado como una oligumenorrea o una polimenorrea. Luego, el insultismo también está presente en un 70% y este se caracteriza por ser presentarse a nivel de la de superior, a nivel de las, debajo del mentón y el tercer factor sería la obesidad, que está presente en un 50-60%. En las mujeres que son de mayor peso hay mayor riesgo de sufrir signo medio medio poliquístico. La caltoces nitrans se caracteriza por las lesiones perrucosas, las cuales son de color pardusco y que se pueden encontrar a nivel de las axilas, a nivel de los codos y del pliegue de la pierna. El acné se puede presentar en una de cada tres mujeres y la resistencia a la insulina también es frecuente. Para el diagnóstico de síndrome de valio poliquístico hay que cumplir al menos dos criterios de los tres criterios presentados por Rottenham. Uno de los criterios es la oligo o la anovulación. Segundo, es el hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico. Clínico por la presencia de los síndromes, ya sea de isrutismo, acné, alopasía androgénica. Y bioquímico, que es del 60-70% con la elevación de la testosterona, de la androstendiona y más raramente de la de hidroepiandrosterona sulfato. A nivel de la ecografía, el ovario poliquístico se puede decir cuando hay la presencia más de nueve a doce folículos, los cuales miden o bueno, tienen un diámetro de dos a nueve milímetros o cuando el ovario en sí tiene un diámetro mayor a diez centímetros cúbicos. Para el tratamiento, se sigue un pilar, bueno, una escalera, lo cual lo primordial es a las mujeres que se encuentran con sobrepeso que tengan una dieta y un ejercicio adecuado. Esto reduce los niveles de andrógenos, de insulina y así restauran la función ovulatoria. En segundo, para el tratamiento del irsustismo, pueden ser utilizados fármacos anabulatorios, progestágenos, análogos de la GnRH, glucocorticoides y antiandrógenos combinados con la espironolactona. En cuanto a los insulinos sensibilizantes, la metformina es uno de los tratamientos seguros ya que este medicamento no produce hipoglucema en ayunas. En una dosis que se puede utilizar de 500 miligramos al día, que puede ser administrado dos a tres veces. El troglitazone, esa es una dosis única de 400 miligramos al día. Y el dechiroinositol es un nuevo fármaco que se utiliza más que todo en el síndrome X. Ahora, la erosión del volumen ovárico es cuando ya los quistes no han reaccionado bien al tratamiento médico anteriormente mencionado o no han tenido una buena respuesta. Entonces, lo que se procede es un tratamiento quirúrgico para la remoción de estos. Para el tratamiento anabulatorio puede ser utilizado el citrato de clomifreno, la gonadotrofina colónica humana, una dosis de 10 mil unidades internacionales, gonadotrofina humana y análogos de la GnRH. Y también pueden utilizarse la gonadotrofina pura.